No me considero un alma pura por todo lo que conlleva Pienso la pureza más que nada como una frontera El ser humano a todo le pone barreras Y a lo nuevo que ha venido se le manda afuera Porque esa es la práctica del hombre con un raciocinio nulo La llamas puta pero no serás más chulo En realidad es tu cabeza que está metida en tu culo Porque eres un gilipollas, no lo dudo Cambia tu careta, cierra la maleta, utiliza un embudo La raqueta que compras con queta no es algo seguro Sal de casa, búscate un trabajo, cumpla alguna meta Se coqueta, no una mente repleta de lo que peca Mira, estoy harto de ese cuarto de mil sin talento Que escriben canciones para que les coma el tiempo Luego lo que comen es la coca después de un evento Y no me representa esa poca dignidad que siento He visto uno, he visto todo, ese no es el modo Por eso hago mil temas y rapeo solo No me identifico con lo que psicoanalizo Me parecen plan granizo con la cara de un tal Juan Guarnizo Tenéis la manía de hacer famoso al más tonto Lo digo pero en realidad ya no me asombro Debería ser famoso un puto genio como Einstein Y no un pedófilo como Epstein Un día dijo que quería ser youtuber y le dije No prefieres algo de verdad Él miraba la pantalla y lo que dice Y es entonces cuando yo me preocupé del mal aspecto de la realidad Dedicaciones aparte, no hablo de parque porque no soy de la calle Soy un hijo de mi madre, un amigo de ninguno Pero enemigo del aire como Miguel de Unamuno Venceréis y seréis nadie No queda claro en estos tiempos Que no es lo mismo estar feliz que contento Que no es lo mismo ser constante que atento Que no es lo mismo el talante que el talento Ya no se predica con la toma de justicia Si la guillotina vuelve voy a tener el diploma Nadie muere como un héroe Bienvenido a Barcelona Donde la ley de repente solo palabras invoca Y otra vez viendo que el torero se emociona Ojalá cuatro cornadas, da igual la zona No eres un valiente ni un guerrero Solo un hombre que progona Con que el toro es solo un toro Pero tú ni eres persona A ritmo de bombo y caja Loco es 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 Amor por el hip hop Por el calor Conocimiento Cucha esto flipao Goin' out to the hardcore hip hop The old to the new The new to the old Gracias por ver el video.